bienvenidos sean todos a nuestro segundo show de both ways y queremos empezar dándole a todos las gracias por seguirnos en nuestra página de youtube y también en las redes sociales de instagram y facebook recuerden que vamos a estar aquí todos los miércoles a partir de las 7 de la noche así que no se pueden perder ningún show porque son media hora de pura diversión entretenimiento información chisme de lo que nosotros y ya ya estamos para empezar nuestro show de hoy que se trata de los cuernos yo me tengo que ir a la acción sólo yo los 12 vamos a todos a ver aquí nuestro show señores y hablando de los cuernos de dónde viene la palabra pegar cuernos bueno hay muchas conclusiones y muchas versiones yo le voy a dar una de las más famositas según un grupo de gente que yo no estaba viva eso viene de los vikingos ellos tenían el privilegio de tener muchas mujeres lo que no tienen los privilegios de tener muchas mujeres entonces ellos son unos cascos que tenían unos cuernos para trabajar que yo debí de comprar uno de esos bellísimo amarillo entonces ellos son estos casos las mujeres ya tenían marido tenían algún tipo de pretendiente pero como ellos tenían el privilegio de tener muchas mujeres pues no importaba yo tuve de casa en casa ellos iban de casa en casa o sea hoy me tocó en esta casa ponían el casco fuera de la puerta de la cara en la parte de afuera de la puerta suel que pasaba por él hacía en su diligencia ya sabía que estaba el que pasaba por fuera ya sabían que estaba esta casa estaba ocupada o sea que no se puede entrar para allá si usted quiere la casa siguiente va entre la otra que está ocupada entonces la gente decía ahí se está pegando el cuerno y de ahí surge la palabra y por qué no podemos hacer eso aquí ahora no te sube lo que a mí me sube como entraste al hotel no te sube no vamos a cambiar el tema yo te voy a hacer una pregunta mejor para que tú sabes porque tú te da un calor y una cosa pongo mal yo te voy a preguntar lo que ya quien pega más cuernos pero ya ya siga la pregunta mi amor quien pega más cuernos el hombre o la mujer señor pero como la gente preguntan estamos en kinder que yo me preguntaba primero yo digo que la mujer pega más cuernos eso no tiene ni dios eso tiene ni piel y cabeza como que no como tú vas a decir que la mujer pega más cuernos que el hombre aparte de eso es mucho más peligroso porque es que la mujer se entrega de una forma que cuando ella pega cuernos está pegando cuernos y emocionalmente se pega el hombre es más como sexual el hombre quiere más tú sabes como ya y ya mira vamos entiendo tu parte de que la mujer usa más el sentimiento porque supuestamente y según usted de nosotros somos el sexo débil nosotros nos enamoramos nadie dijo eso usted pega más cuernos entonces si es ahí ahí entiendo esa parte tuya entiendo porque nosotros las mujeres son un poquito más débil y cuando la mujer va a pegar el cuerno hay un sentimiento hay algo entre esa persona se mandaron el hombre actúa por el instinto ya que ya hoy ya y nos fuimos ese hombre viva esta mujer está bonita ya está para él así sucede así que al menos llegamos a ese acuerdo al menos estamos ahí hay como un empatico como tu empezaste bombardeándome a mí de una vez sin yo hacerte nada por el simple hecho de que yo soy mujer yo te voy a hacer una pregunta pregúntame pregunta perdonarías tú un cuerpo porque eso es tan fácil te digo dime no yo no perdonaría un cuerno tú sabes por qué porque el que te pega cuernos una vez te lo hace otra vez no siempre bueno yo sí pienso así eso pensará lo que tú quieras pensar pero es así yo lo digo porque por experiencia propia canto de mayo mi amor si se aguanta un cuerno usted sabe que el cuerno viene otra vez por ahí para abajo entonces es mejor que no yo personalmente tengo esa verdad que yo no yo no perdonaría un cuerno si me perdaste el cuerno te quise yo en mi caso no opino igual que tú porque no siempre si me pongo un cuerno voy a seguir otro si me pregunto no eso no pasa siempre yo perdonaría el cuernito pero todo va dependiendo del tipo porque hay niveles y como tú funciona después como tú traes a gente para atrás porque te pongo cuernos normal no porque todo va todo va dependiendo porque te repito del nivel del cuerno si yo mis padres no puede ser con 500 no tiene que ver la cantidad tiene que ver es el sentimiento que mi pareja le puso en este cuerno a eso me refiero sin parada me está pegando los cuernos me pegó los cuernos un día que salió se emborrachó y con esa muchacha no importa no tenemos otro problema a lo mejor no dejemos por dos o tres días pero yo no puedo dejar una relación de 10 años por un cuerno de un día mi amor no porque no puedo y tú sabes cuando tú vienes a ver 810 y nunca suplí ahí está el drama entonces si ya él tiene otra relación que me sale con un muchacho en la calle que eso y que lo otro sabes que es lo que siempre pasa exacto entonces yo no lo perdono bueno todo ay yo lo perdono mi amor porque si es que es un millonario entonces mi amor ahí viene de una vez la otra pregunta de que tú decir si usted perdona eso y te lo pegan otra vez quien tiene la culpa de que te pegue el cuerno otra vez o dice que hasta la primera vez quien tiene la culpa nadie tiene la culpa nadie tú no puedes decir a mí que si tú agarras y me pega cuernos yo me siento culpable pero porque si lo pegaste tú sabes por qué porque muchas veces hay mujeres no te lo cojas personal sí porque yo ahora mismo hay mujeres que saben y se quedan calladas y aguantando ahí calladita eso pasaba mucho en los tiempos de antes ya no 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 eso pasaba mucho hay hay dos o tres mujeres pero en los tiempos de antes tú sabes que los padres le imponían la pareja a la mujer tú te vas a casar con el hijo de don Pedro porque tiene tres vacas y es el hombre millonario y tú te vas a casar 80 figs y tres burros entonces tú tienes que aguantar de todo porque ese es tu futuro el hombre hacía su vida y la mujer era ama de casa en realidad yo estoy de acuerdo contigo si a usted le pegaba un cuerno no es culpa suya es cuerno de quien pegó cuernos es culpa de quien pegó cuernos entonces tenga eso siempre en mente nunca que sea la culpa usted misma claro porque hay personas que dicen no porque a ella por poner un ejemplo no porque es que la mujer mía no sabe cocinar le tuvo que tiene que ver con eso vaya a un restaurante donde cocinen bueno y como hay usted tiene que acostarse con otra persona usted quería ñao por otro lado por eso usted quiere ahora encontrar esa excusa entonces la mujer se auto culpa en el caso de la mujer estoy hablando la mujer se auto culpa no era que yo no sabía cocinar no era que yo no sabía hacerle tal cosa no y el hombre entonces le echa la culpa a la mujer y le dice porque hay que ser una loca vieja que no me sabía cocinar y por eso fue que yo le pegué cuernos a ella por loca así que no se sientan culpables si su pareja le pegó cuernos usted nunca piense que fue mi culpa fue culpa de él a él le está faltando algo él tiene un vacío que necesita llenar con otra gente o ella que ese vacío hay gente que tiene un el hoyazo, un hoyo negro el más muerto hay gente que tiene así que no se echa la culpa de nada y hablando de la culpa de cuernos de que quien pega más nosotros salimos a las calles porque ustedes no solo van a escuchar la opinión de nosotros no jamás que son muy interesantes nosotros salimos a las calles a preguntarle a dos o tres personas que opinan si pegarían ellos si no toda la pregunta que nosotros acabamos de mencionar vamos a ver que opinó la gente de ahí chequenlo bueno mi amor ustedes saben que el tema de esta semana es los cuernos o chile como se dice en inglés y yo tengo aquí a mi amigo Joseph que yo le voy a hacer varias preguntas no te me pongan nerviosa porque tengo el micrófono en forma de pinza y de posa de mi cuerpo entonces la pregunta es ¿has pegado cuernos? no ¿por qué tú me gagueas? ¿por qué? ¿ni me miras a los ojos cuando te hablo? me te gagueas porque es un cuerno ¿perdón? ok, no ¿y te han pegado los cuernos de ti? probablemente sí probablemente lo que tú sepas queridito ¿por qué? ¿quién crees tú que pega más que bueno? ¿la mujer o el hombre? la mujer ¿por qué razón? la mujer es más inteligente más sabio más puta sabe guardar más secretos ¡ay! ese niño me está tan bien me estoy dando a ese ni a ese ni a ese el hombre sí el hombre le encanta decir esa me la di yo sí como la tuya mi amor si tú tú dijiste que tú no te hagas pero si tú pegarías tu cuernos ¿por quién sería? todos tenemos esa gente mi amor todos tenemos esa gente mi amor porque yo siempre pienso en Brad Pitt pero tú en ti no puedo decirlo porque no hay alguien de ¿tú tienes mujer? gracias por participar esperamos que les haya gustado ¡bye! señores y como a los hombres le encanta yo creo que ellos son los que más pegan bueno porque este niño ya está ready mi amigo Alexander nos va a contar ¿quién tú crees que pega más bueno? ¿los hombres o las mujeres? mira yo considero que los hombres pegan más que bien tú me caes también pero las mujeres son mujeres gracias por eso que me caen bien también los hombres ellas saben así sabemos nosotros disimular más claro porque mira por ejemplo algo que eso me pasó a mí yo estaba pegando cuernos por una milla a una milla y yo le puse banco popular ¿y por qué? no sabes de que vainita tapado y vaina y la mujer un día yo acotaba y me llamó el banco popular como a las 3 de la mañana dice mira mamulito dime yo digo no no eso tiene que ser equivocado yo digo a esta hora mi amor de verdad pues tú le llegas de una vez imagínate la mujer de una vez la mujer le pone amiga mi amiguis vainita amiguis cambiamos nombre claro no que yo sepa señor no que yo sepa es que ellos me han contado yo te voy a hacer otra vez ¿perdonarías tú un juez? ¿cómo te digo eso depende? ¿depende de qué? si yo conoco el pana o el pana se ve mejor que yo yo me voy en odio y una vez le digo yo mea no se lo parmo no 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 pero si es pobre feo chiquito patrigón tú sabes que si mira yo te trato de tapir y digo ah no fue con eso esto fue un rebalón que ella tuvo no es malo muchísimas gracias alexandri señores y estamos aquí con emperatriz mi amor una mujer porque ya los hombres ustedes saben que hablan mucho yo te voy a hacer una preguntita like ¿has pegado cuernos? no mi amor este no salió como tan rápido que no me convence venga acá no te lo vayas ya ¿te han pegado cuernos a ti? que yo se fue ah mi amor pero ya tiene el no en esa boca ¿perdonarías tu un cuerno? si depende depende de que? todo cuerno 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 como sea mi amor tiene como que ¿me entiendes? decime si es profundo o no ah osea que si el hombre ñao una noche tu lo perdona pero si ya tiene como un par de meses tu no lo perderas ajá ay mi amor mujeres no se lleven de esa niña si usted no perdona un cuerno como sea y seguimos con las inquietas mi amor porque a nosotros nos gusta el tema y tenemos a la bellísima yo de mi y yo le voy a hacer la misma pregunta que a los demás ¿te han pegado cuernos? fila para el que no sabe fila es mucho mucho tu lo has descubierto te lo han dicho ¿como tu lo descubres? dime a uno como lo descubriste pero como live yo acota el que me llame en el telefono yo tengo el telefono dime me dice ¿quien me habla? y yo fulano y yo fulano no creo que yo soy la mujer y yo creo que eres tú porque la que esta muerta que esta acota aquí soy yo y tu no tenes la pinza para tus matados no mi amor tira el telefono tu lo perdonaste o no? no 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 duramos como dos semanas mas y le dios un bonde de aquel lado del planeta jajaja tu has pegado cuernos ehm ajá creo que si tu crees no mi amor porque creer dime no yo no se si se vale cuando tu te dejas de la persona se me ha pegado mucho claro si mi amor ah no no yo he pegado bueno que fina muchísimas gracias seguimos con el tema si y yo espero que tu hayas disfrutado de esta entrevista me encantó muchísimas gracias a todos los que participaron en la entrevista y de una vez mi amor ya que tu me dejaste a mi como con calor con todas esas preguntas ok? yo te voy a preguntar que tanto cuernos tu aguantarías ya que tu dices que tu perdona los cuernos tu entiendes? cuanto tu vas a aguantar? tu tienes algún problema conmigo? no mi amor vamos a regalarlo aquí mismo ahora no mi amor tu tienes algún problema tu me lo viste? no mi amor yo creo que tu te explique tu te debes a tu pueblo explica que tanto cuernos yo aguantaría? y por que también tienes que decirme? mira mi amor es que todo va a depender tu sabes quien emana? despender de que depende de que emana que lo cantamos te prona gente mi amor todo depende porque por ejemplo hablando de algunas personas mas famosas que yo porque yo soy famosísima en mi barrio mas famosa que yo por ejemplo el mundo la conoce no le crean que nosotros salimos a la calle la gente la pala jaja la mujer de Tiger Woods tu crees que ella no sabia que ese hombre le estaba pegando a los cuernos? claro que ella lo sabe pero hay un conflicto de interés en esa relación ella la quería perdonar no no mi amor no pero ella lo dejó mi amor ella no lo quería perdonar ella lo que pasa fue que ella si sabia el cuerno pero ella tenia que asegurarse muy bien con sus abogados de lo que ella le iba a sacar a ese hombre para ella quede para el ñao después entonces tu crees que ella aguantó 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 para el cribitos como tu no la misma relación que tengo yo con mi pareja aquí en la y bajo perfil que somos pobres la misma relación tienen esa gente millonaria ella sabe todo mujeres aprendan entonces oye oye lo que esta mujer acaba de decir tu lo sabes cuando ese hombre llega a tu casa con un olorcito extraño cuando ese hombre todos los dias me tiene el telefono asi y hoy llega y me tiene el telefono boca abajo yo se que esta pasando algo porque nosotros tenemos un 500 sentidos entonces usted no puede ser lo que lanzarse de una vez entonces usted tiene que averiguar primero no 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 la mujer aguanta sus cuernos lo puede aguantar todo lo que quiera pero la mujer maquina mucho pero y porque estamos hablando como que dame a las mujeres que le pegan cuernos a los hombres tambien nos pegan cuernos si pero ustedes son muy dificil para perdonarlos y ahi esta el detalle a ustedes le pegan sus cuernitos porque hay mujeres que son malas sus cuernitos si hay algunas eso no es tanto las mujeres no son malas como ay hombre no señores como tu quieres defender ay pero así tu estas mujeres me pegan cuernos no como uno y dos hasta cuatro cuatro sueldos que le llegan a la casa normal de verdad baby baby tu me pegas los cuernos que lo pego que tanto cuernos tu aguantarías yo te dije a ti desde ahorita mi amor que yo no perdonaria un cuerno yo no lo perdonaria pero el caso de que yo me diera cuenta yo fui inteligente tambien tu sabes y te atras de averiguar y agarrar a la gente porque hay gente que sabe tu sabes pero hasta que yo no encuentre a la gente en la cama la pareja con la cama yo se quedan haciendo ser estúpidos como ni es verdad ni es verdad mira yo te voy a poner una situación donde una mujer una mujer yo tengo que hablar de la mujer porque yo soy mujer yo no se como pensar un hombre pero yo te voy a poner una situación una situación en donde la mujer tiene que pensar lo que va a hacer hay muchas amigas que te dicen dejalo hablándote y para no se lleve de eso yo te voy a poner una situación una mujer tiene cuatro muchachos no estudió es ama de casa eh no trabaja no hace nada el mario la mantiene del todo ella sabe que el mario le esta pegando los cuernos ella le descubre le reclama y esto y esto y esto y esto la mujer no puede irse de una vez a te voy a dejar porque que si o que me voy a pasar la casa de mi mamá tu no puedes tu tienes que pensar las cosas bien porque que tu vas a hacer va a hacer una carga para tu mamá porque aunque sea tu mamá tu vas a hacer una carga para ella y con cuatro muchachos con cuatro muchachos mi amor para que un hombre te recoja para el camión de la basura que tu mamá son cuatro muchachos de otra gente no que tu no sabes si el hombre es responsable para mantenerlo entonces de que tu vas a hacer tiene que pensar muy bien las cosas con esto yo lo estoy diciendo porque de hachao su popa cuatro muchachos mi amor no hay una estampa mi amor hay unos trucos buenisimo hoy en día que lo ponen a pagar esos hombres son 60 centavos por olvidense de eso pero con esto lo que quiero decir no crean que yo estoy diciendo a las mujeres que se callen sino que lo piensen entonces yo tuve me gusto esa pero yo entonces vamos a ir un poquito mas lejos y a preguntarte tu crees que esa misma mujer que tiene esos cuatro muchachos para botar un poco de estrés le debe de pegar cuernos para traer claro mi amor peguelo olvide ese beso no es que tu traes un mar el que gana el que goza es un mar con un mar tu quieres un mar con un mar mi amor y que se arme el mar muerto feliz yo no me voy a marcar con esto tu me lo pegaste a mi no pero que eso no yo bueno pienso yo que si a ti te pegan cuernos y tu vas y pega cuernos para atrás eso no va a arreglar nada mi amor el único que dijo si te dan una galleta fue eso fue eso mi amor y yo nomas lo escuché que lo dijo una sola vez y eso no lo escuché me lo contaron tú lo leíste usted lo vio usted estaba ahí cuando le dieron la galleta usted no estaba ahí bueno yo pienso que no así no se va a arreglar el problema así no se va a arreglar la relación así no se va a arreglar que una gente te pegue cuernos si una gente te pega cuernos pues déjalo y ya pero es que no es compás yo soy tan cortante porque si tu lo amas yo soy tan cortante y el corazón el corazón yo conmigo a lo que tienen porque yo le digo mi amor controlate que soy yo que te estoy cargando claro pero a lo que tienen corazones mi amor que hacen yo no lo puedo dejar porque yo estoy oficial de ese hombre vos no podes asfixies entonces me hablo que palabra viste que pasa un chin de cloro por favor como va a dar tres chavos mi amor no yo la venganza la venganza es dulce la venganza es muy buena mi amor échemele cacho mayones a que yo lo voy a hacer y cuando tu vienes a ver ese cuerno no se va un cuerno por venganza tampoco como tiene la tanta seriedad de tu cuerno que te pega por primera vez mira eso existe por no dije que yo ah que me pegó los cuernos yo voy a pegar los cuernos y voy a empezar a buscar no 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 el por ejemplo en el caso de la mujer la mujer si el hombre le pega los cuernos llega un punto que se siente mal eh tadao empieza a pensar muchas cosas siempre 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 aunque la mujer este casada la mujer te lo que te siempre hay una persona que le este enamorando siempre esa mujer tiene alguien que le manda mensaje por donde se ata de humo hombre aprendan y escuchen entonces que pasa la mujer en ese momento que el hombre le pegó el cuerno ese le da la oportunidad a ella de decir espérate déjame textear con fulano y le cuenta el problema que esta pasando en su casa el hombre que la esta enamorando se aprovecha de la situación y dice pero ahora es mi amor es aqui la mujer esta débil de sentimiento la mujer esta hundida o sea que ella recibe lo que sea vamos juntando para hablar habla osea una escoba de enamora ella se va con escoba normal exacto ella no esta pensando en pegarle cuerno a ese hombre quien esta pensando quien tiene la malicia en la cabeza es la otra persona es la otra persona entonces sucede la cosa porque porque ella esta débil de sentimiento tu ves que nosotros no somos mal es que somos débil de sentimiento ay eso débil de sentimiento igual con un cuerno normal porque ella esta tan débil la pobre mira vamos a dejar esto aqui ok y ya entrando en este tema un poco mas seriamente tenemos que entonces hablar de cuales son las consecuencias que traen los cuernos mayormente son todas malas mayormente son todas malas pero vamos a presionar alguna de esas porque cuando uno esta engañado uno no piensa en lo que viene despues es muy importante que hablemos de eso y primero que lo mas simple el divorcio si usted tiene a su mujer usted esta casado con ella por mucho tiempo y usted le pega el cuerno una consecuencia va a ser el divorcio y tambien puede tambien pasar que usted viene pega su cuerno en la calle tiene un hijo en la calle eso va a traer ya un poco mas verdad que si de aire pero un poco mas no la trae toda muchísimo mas aire a la situación entonces es muy importante que todos pensemos en eso aparte de que si vamos un poquito mas seriamente podemos entonces hablar de que si usted va a pegar un cuerno le trae una enfermedad a usted la cosa se complica claro no solamente para usted pero tambien viene y le pasa esa enfermedad a la otra persona que no esta haciendo nada a su mujer, a su esposo tu sabes entonces es muy importante que ella cuidarse cuidarse y piensa en ese tipo de consecuencias que puede traer lo que es pegar un cuerno otra de las consecuencias que tambien pasan mucho en la sociedad es que la sociedad te mira mal ya se riega la voz de que fulana le pegó los cuernos en el caso de la mujer voy a decir ah ya fulana es una mmm ya tu no sirves ya esa pasa muchisimo otra de las consecuencias es que es una de las peores es la muerte la mujer la mujer tiene la autoestima bajito el hombre le pega los cuernos con una mujer que se ve mucho mejor que ella listo el hombre el ego del hombre no le permite no permite que esa mujer me pegó los cuernos ya el hombre tambien puede llegar tambien a quitarse la caja ya jorge ya ustedes saben otra de las cosas de las peores entre el mundo de los famosos mi amor porque ustedes saben que en el mundo de nosotros normal nuestro nivel la consecuencia mas grave mía fue una chiva que se cogió el ex mio mi amor mi chiva de mi campo pero que le tenia nombrito ay dios la chiva que le decían la perra tu se la robó ese infeliz mi chiva le decían la perra la perra la chiva entonces en el mundo de los famosos tambien existen los cuernos porque hay personas que ven en las redes sociales porque uno se entera de la vida de los famosos por las redes sociales porque no hay otra forma o las revistas uno ve esas personas y cree que tiene la vida perfecta y que el dinero lo arreglaste ay yo quiero que me relacionen sea como Kim Kardashian y el otro jamas ellos tienen sus problemas tambien si no preguntenle a Vicky with the good hair y Beyonce la Beyonce esa si supo de lo bueno que le pegaron la consecuencia en este mundo de los famosos la peor de todas es el dinero el problema monetario mi amor claro porque cuando hay mucho dinero tu sabes de una vez tu quieres mas y yo te doy porque tu me pegaste cuernos y que se yo como mencionamos ahorita el caso de Tiger Woods que paso porque otra mujer se puede conseguir ya el tenia otra realidad como 5 ella tambien puede buscarse pero que perdieron el perdio muchisimo dinero Halle Berry con su ex todavía hoy le tiene el ya que estan mas mas pasando manutención yo creo que ya se ha ya se ha aplacado un poco lo fueron a corte Eso no estoy bien enterada de eso pero ella tenia que pasarle manutención a el porque ella ganaba mucho mas dinero que el y mira que hoy día hasta cuando una de las celebridades una de esas personas famosas que tienen dinero pero deciden perdonar, esa historia se queda para siempre, porque mira, Bill Clinton y Hillary Clinton, la Monica Lewinsky llegó, y ya, dijo ella, mi amor, que aquí he venido, ella lo perdonó, pero todo el mundo se acuerda de ese nombre, de esa mujer, es fácil, y eso hace tanto tiempo, y cuando usted ponga un cuerno, eso se queda y no se olvida, así que piénselo más de dos veces, por favor. Así que el consejo que nosotros le vamos a dar es ya, el final es el final de todo, de hablando de los cuernos y esas cosas, piense bien lo que usted va a hacer, pegar un cuerno no es como que así, que fulano, todo se sabe en esta vida, si usted no quiere que se sepa, simplemente no lo haga, y fin. Y si usted lo hizo, trastrate de enconderlo, no voy a decir nada, y si te agarraron, pues entonces ya... ¡Niégalo todo! No, 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 sea honesto, y diga, le dice a su pareja, ya, sea honesto, y si la persona sí hay amor en realidad. ¡Que no! No sé yo dónde sea, niño, mi amor, usted, yo eso de mí, niégalo. No peguen el cuerno, ya. Mis amores, y muchísimas gracias por estar aquí, por ver este video, yo sé que le encanta, yo sé que les gusta nuestro show, recuerde que vamos a estar aquí todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, no se pueden perder ningún show de nosotros. Por favor, y síganos en nuestro canal de YouTube, Both Ways, y en Facebook, Both Ways, y en Instagram, We are Both Ways. No, por favor, no se olviden de seguirnos, y muchas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. ¡Bye! ¡Bye!